Música Como me gusta, como me gusta Marta Robles, es increíble, es una mujer increíble. Como tú lo eres, en tus cocinas. Vamos a hacer un postre ya cara a navidades, estamos ahí. Oye, ¿esto qué es? ¡Qué prestoso! ¿No sabes lo que es esto? No. Madroños. ¿Y esto qué es? Es una fruta, es un poco áspera. ¿Pero se puede comer? Claro que se puede comer, pero espera, ¿como una madura? Esta, esta, esta. No, esa no está madura, toma. Está deshecha. Esta sí está madura. Claro. Madroño, ¿el no soy el madroño de Madrid? Yo soy el madroño, sí, pero yo nunca me he comido. Aquí hay madroños, sí, aquí hay madroños. Esto yo lo utilizo básicamente para decorar. Se puede hacer mermelada que queda muy rica. Y eso para lo que nos va a servir. Al lío. Yo no dejo de comer nunca aquí contigo. Al lío. Vamos a hacer, ya verás. ¿Sabes lo que me pasa? Que cuando tú no vienes, no como. Que no me digas eso. Pues hoy es dulce y tú dulce no comes. Es verdad que yo dulce no soy muy dulce. Por eso te digo, hoy dulce no comes. Marta sí que es de dulce, pero yo no. Bueno, vamos a hacer un postre muy rico. Tomen la receta. Oye, ¿cuánto azúcar? ¿Pero esto qué es? Yo voy a utilizar... ¿Pasa por la ventana? Oh, sí, y tanto. Yo voy a utilizar tres tipos de azúcar. Vamos a utilizar, por ejemplo, la panela. Bueno, yo en este caso voy a utilizar el azúcar este integral. La caña integral. Pero mira, yo lo voy a utilizar así. Integral, pero así. En comunes camas, ¿no? En gran, así. Vamos a poner mantequilla. Esto que es para decorar, que son las perladas de azúcar que quedan muy ricas. Esto, la verdad, es que a los niños además les encanta, se las comen así. Más es de macadamia, canela, anís estrellado y vainilla. Y un poquito de ron. ¿Anís estrellado es esto? Anís estrellado es esto, mira. ¿Y esto para qué es? Huele. Eso es anís, de ahí se hace. Qué bueno. De ahí se hace el anís. Y el anís en grano sale de química. De ahí sale el anís en grano. Eso que es, esos granitos de anís que utilizamos. Pero esta es la estrella de anís. Bueno, bueno, Jesús, si es que no dejo de aprender. Vamos a hacer una cosa. Una piña, venga. Una piña normal. O sea, que estas navidades podemos hacer esta... Claro, de eso se trata, hombre. Para eso la he traído. Para que sea... Para que la puedan utilizar. No, 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 ya está. Que si no me siento aquí inútil. Vamos a hacer una cosa. Quitamos la parte de arriba. Y quitamos el culpo. Pues ya no te tropieces con el culpo. Es que casi me mato, ¿eh? No te rías, Iván. Es que... Oye, de verdad, qué calores, qué calores. A ver, que vamos a cortar en cuatro trozos. Cuidado, ¿eh? No, no, tú no te preocupes. Los cuchillitos. Mira, la verdad es que, fíjate, tiene un aspecto por fuera que parecía muy verde y mira qué pinta tiene. Para esto, fenomenal, porque la vamos a flambear. Ahora hacemos así. Vamos a hacer como dos raciones. Quitamos la parte esta. Esta la vamos a poner por aquí. El tallo, digamos, que esto es un poco duro. Sí, eso se lo quitamos. Vale, esto lo quitamos. Y ahora lo que hacemos es... Vamos a hacer una especie de rodajitas. Podríamos hacer las rodajas grandes. Es decir, limpiarla de la forma tradicional y hacemos rodajas grandes. Pero en este caso vamos a hacerla así, mira. De unos dos centímetros. Hombre, a la hora de presentarla, si queremos presentarla cruda, así queda fenomenal. Esto es un clásico de toda la vida. Presentamos así. Qué bueno. Y así, mira, así nos quedaría... Mira qué chula. Nos quedaría perfecto. Pero bueno, nosotros vamos a flambearla. Vamos a flambear un trozo. Mira, para presentarla también. Para presentarla así fenomenal. Y para eso necesitamos un poquito de mantequilla. Vista, aquí tienes la mantequilla. Mantequilla. A la cara del cliente. Porque se puede hacer perfectamente. En 10 minutos, 12 minutos, lo tenemos hecho. Con esto va a valer, ¿eh? Porque no vamos a hacer... Pues tienes ese tiempo. Lo vamos a hacer todo. ¿Y esto qué era? Eso es ron. Mira, ahora ponemos la piña. Ron negro. Vamos a poner la piña con la mantequilla. Vamos a hacer solamente como una ración. Uy, piña y mantequilla. Piña y mantequilla. Y el anís que le tenemos por ahí. Y el anís, espera. Una, yo creo que con... ¿Una vale? Con una vale, sí. La gordita, venga. Una vale. Sí. ¿Así? Así. Vamos a dejarlo ahí. Venga. Un poquito. Es que esto tiene que ir un poquito lento, ¿vale? Porque si no, la mantequilla... ¿Tiene que ir lento? ¿Por qué? Porque la mantequilla se nos... Espera, me voy a pintar un poco las manos. Vale, vale, vale. Se nos quema enseguida. Por ejemplo, muchos platos... ¿Tú me has visto a mí que muchos platos utilizo mantequilla y aceite a la vez? ¿Sí me has visto? Sí, sí, sí. Pues es precisamente eso. Para que tenga el sabor de la mantequilla y no se queme. Esto lo vamos a mover un poco. Y mientras hacemos una cosa. Mira, una vaina de vainilla. Con la mitad sería suficiente. Esta está dura. Vamos a coger esta, que está más tierna. Tú fíjate que lo que le estamos poniendo, Anis, es vainilla. Y le vamos a poner canela también. Esto lo quitamos así. Y esa hay que abrirla así. Esa hay que abrirla así porque le sacas muchísimo más rendimiento. A ver si lo podemos ver aquí. Aquí hay unas semillitas. Mira, mira, ¿lo ves? Sí. Es que eso le va a dar, sacando eso, el doble o el triple de sabor. Pues esto cogemos. ¿Hay que abrirlo? Abrimos. Hacemos así. Mira. Esto. ¿Lo veis? Mira, a ver si se ve ahí. Sí, sí, sí. Esto lo ponemos en la piña y sacamos todo lo que podamos de aquí. Mira, ¿lo ves? Vale, vale, vale. Es que le estamos potenciando muchísimo más el sabor. Y incorporamos esto también. Y luego lo echamos. Eso es. Y vamos a dar un poco más de fuerza porque si no podemos estar aquí. Aquí podemos estar. No, hombre, es que ya te digo que hay que hacerlo. Nuestro hombre de Flandes que viene de Zamora. Despacito. Hay que hacerlo despacito. Se mete otros 500 años. Vale. Le damos vueltas poco a poco. Pero vamos a hacerlo con esto. El milagro de Empel. Bueno, es que es que... Empel, Empel. Vamos a poner... Mira, ¿ves? Ponemos la canela. Eso sí, un poquito, mucha canela. Oye, ¿por qué has elegido Madroños? Pues porque, sinceramente, tengo un árbol de Madroños y he cogido unos Madroños. Ah, no, no. Oye, que son una monada, ¿eh? Sí, que sí, que sí. Monos son buenísimos. A ver, ¿qué es para decorar? Eso no va a aportar absolutamente nada a la receta. Podemos poner unas frambuesas, unas endrinas o le podemos poner cualquier fruto rojo. Mira, fíjate que yo no soy de dulce, pero tiene buena pinta el que has elegido. Me gusta. A ver, no es un postre muy, muy empalagoso. Claro, por eso, por eso. Un postre dulce, pero no es muy empalagoso. La piña, además, la piña que tiene la acidez esa tan rica, pues nos va a quedar un postre estupendo. Espera, lo quitamos aquí porque luego, si no, se quita fatal. Me salta la camiseta ahí. Ahí estamos. Véngalo un poco. Oye, ¿tú no te has puesto malo estas semanas atrás? Mira, estoy resfriado. ¿Por qué lo dices? Porque estamos muy mal. Tenemos todos con un horror. Yo tengo un poquito de resfriado. Todavía no acabo de estar bien. Pero nada, eso nada. Si es que no tengo tiempo. Yo tampoco, pero me puse. Ya, ya. Pero, ¿cómo te coja? Mira, a ver, así, poco a poco, le vamos a poner el azúcar, que lo tenemos por aquí. Ese, ¿no? Este, sí. El de caña de... Sí, piloncillo, mascabado. Este es que es integral. Entonces, bueno, pues le va a ir fenomenal. A ver, que engordar va a engordar igual. Hombre, a ver, este postre, pero si es que lo de la engorda es como todo. No puedes estar tomando este postre o toda esta cantidad... Y estar pensando en lo que te engorda. De azúcar, no. Toda esta cantidad de azúcar, tomándola tres o cuatro días a la semana, porque sería una barbaridad. Pero un día... Pero un día, a ver, que el azúcar... Estamos obsesionados un poco, como lo que están contando por ahí con el tema del azúcar. Dicen que si un niño de nueve años ya tiene más azúcar en el cuerpo que una persona hace 50 años con 80 años. Pues no sé si será verdad. Bueno, pero a ver, lo malo no es lo que dices tú. Utilizar el azúcar en condiciones, en un buen plato. Efectivamente. Es que ahora los alimentos vienen muy azucarados. Efectivamente, eso es. Y eso no tiene la culpa el azúcar, es que utilizan... Pero el azúcar es, además, muy bueno para el cuerpo, muy bueno. Bueno, mira, mira cómo va quedando. Tenemos que deshacer el azúcar y vamos a poner el ron. ¿Lo podemos flambear o no lo podemos flambear? Sí, sí, sí. Vamos a darle un poquito, ¿no? Yo creo que un poco de alergia. Vamos a esperar un poquito. ¿Me dejas a mí echarle? Sí, pero dame un segundo. Sí, ¿sabes por qué? Que quiero que se disuelva un poco el azúcar. Vale, vale. Porque luego nos va a quedar una salsita muy rica para poderla echar por encima. Tenemos tiempo, ¿eh? Vale. Jesús. Mira, este postre podemos hacerle por la mañana e incluso el día anterior. Ah, para quitar trabajo, claro. Claro, el día 25, el día 31 o para estas fechas. Y luego calentarle, eso sí, porque es un postre que a mí me gusta que esté... Calentito. Caliente, sí. Caliente o por lo menos templado. ¿Tú qué vas a hacer en casa con tu Lucas querido? Te digo una cosa, no lo sé todavía. ¿No? No, no, sinceramente, el otro día me decía a mi mujer, oye, ¿qué vamos a hacer y tal? Y sinceramente no lo sé. ¿En casa del herrero? Pero, sí, pero eso es... al final cualquier cosa. Ya es. Sí, de lo que se trata es de estar todos juntos y ya está. Pero tu nieto es... ¿Le gustan los postrecitos? ¿No? ¿Cómo es? No, hombre, mi nieto es pequeño, tiene año y medio. Bueno, pero... Pero todavía procuramos que no tome mucho azúcar, es muy pequeño. Bueno. Pero, por ejemplo, los helados de chocolate... No, 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 no es de chocolate. Es paniego. Le gusta mucho el pan, eso sí. Sí. Es paniego. Pero los dulces todavía no. A ver, un niño con 18 meses hay que procurar que el azúcar sea el mínimo. Por lo que tú dices, tiene muchos alimentos. Ya los potitos que están dando... Ya vienen muy azucarados. Vienen muy azucarados. Entonces hay que procurar... Tampoco da bien nosotros. Ahora sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. No, echa poquito, ¿eh? ¿Poquito? Vale, 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 vale. Vale. Que lo podemos prender, si no, se nos va a ir el alcohol igual. Pues sí. ¿Quieres prenderlo? Ay, sí, vamos a prender. Fuego, fuego. Porque aquí no fuma nadie y yo no sé, estas cerillas es fácil que lleven aquí, 6 años, 10 años, no lo sé. A lo mejor desde la última vez que las trajiste. Entonces, mira, no sé si... Mira, sí. ¡Hala! Y se va. No sé si lo veis. ¿Se ve? ¿Se ve el fuegacito? Es que hay mucha luz aquí, no lo veis, pero está encendido, ¿eh? Es que hay mucha luz. Está encendido, ¿no lo ves? Sí, sí. Yo lo noto porque me estoy quemando. Pero está, ahora ya sí, ahora ya se ha apagado. Ahora lo vamos a dejar que reduce un poco. ¿Es hora para que se vaya el alcohol? Sí, se queme. Se quema antes el alcohol. Pero si no, simplemente evaporando el alcohol ya está. Dejamos que evapore y ya está. Que se vaya evaporando. Y esto, necesitamos que se haga una especie de almíbar, ¿sabes? Y luego la piña, pues hombre, la piña, es más, si la hacemos, fíjate, si la hacemos de hoy a mañana, va a coger más sustancia. Más sustancia. Como los guisos. Los guisos. Al final esto es un guiso, dulce, pero un guiso. Mira, y el toquecito de la canela, la vainilla y el anís, ¿sabes lo que...? Mira, canela, vainilla, anís, ¿te acuerdas que hemos trabajado alguna vez con el abatonca? Sí. Pues si conseguimos un abatonca podemos evitar la canela, la vainilla y el anís, solamente con el abatonca. nos vale. Y nos da la misma sensación y el mismo sabor. Oye, ¿sabes que estuve hablando yo ayer de ti, de tu familia y de tu pueblo? ¿De Medina de Río Seco? Porque tuvimos aquí al alcalde, a David Esteban. Sí, señor. Fantástico. Sí, señor. Yo voy poco, la verdad, voy poco, pero... ¿Mañana no vas a ir? No, no, yo... Pues tendrás que ver nuestro programa. Sí, lo veré, lo veré, eso sí. Porque desde aquí, ¿cuál es mi cámara? ¿Es la tuya, Iván? No, la de mi lebrerito. Que mañana vamos a retransmitir en directo el momento del alumbrado de Medina de Río Seco. A las 7 de la tarde, desde aquí, desde vamos a ver, vamos a mostrarlo a todo el día. Tú lo sabes, que yo soy muy de Río Seco. Es que es la ciudad europea de la Navidad. No sé si te habías enterado. Sí, sí, me he enterado, me he enterado, mujer. La verdad es que voy poco, porque el oficio que tenemos los cocineros, ya sabes, voy muy poco, pero me gusta, me gusta mucho Río Seco. Y es un pueblo, además, que yo recomiendo que vayan ya no por nada. Tenemos el mejor aceite de Castilla y León. Ojo, el mejor aceite de Castilla y León. Y las iglesias y las catedrales que hay en Medina de Río Seco, en muy pocos sitios de Castilla y León. Tomen nota. Bueno, ¿cuánto queda, Jesús? Nada, esto ya, emplatarlo. ¿Ya lo emplatamos? Emplatarlo. Tenemos aquí una fuente maravillosa, es la que quieres que saque. La que quieres, ¿la de cristal o la otra? La que más te guste. Pues yo qué sé. Esta, venga, esa, yo creo que esa nos va a ir mejor. Yo creo que aquí se va a ver muy bien, muy bien. Se ve mejor, sí. Vamos a emplatar. Esto, como ya te digo, esto ya estaría para comer, ¿eh? Pero si lo hacemos de un día para otro... Yo porque voy a hablar del milagro de Empel, si no me he tomado ahora un trocito, pero en la publicidad me lo he tomado. Le falta un pelín, ¿eh? Mira, si se nota enseguida. Le faltaría un pelín, pero bueno, para emplatarlo, nos va a ir. Para que lo veamos. Esto, además, es que son dos sabores, el ácido de la piña y el contraste de las peñas y el azúcar. La verdad es que es una pasada de postre. Es muy, muy rico y tampoco es tan complicado. Y estamos haciendo un postre distinto. Oye, esto está muy bien, ¿eh? Yo a lo mejor te copio. Es que veo que es muy sencillo. Muy sencillo. Mira, luego tenemos dos opciones. O las dos. Yo, como soy goloso, sabes que me gusta. ¿Has traído algún truque? Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, sí. Espera. Podemos poner nata o helado. Mira cómo lo he tenido que traer porque todavía no hace, todavía no hace, no hace tanto frío como para mantener. Claro. Y un spray de nata que tenemos por aquí. Ah, también. También. Te has venido con todo, ¿eh? Puesto. Podemos poner o solo helado o solo nata o las dos cosas. Las dos cosas, a ver si consigo delitarlo. Las dos cosas le va muy bien. Esto es helado de nata. Ay, qué humor. Mira, vamos a poner, mira, mira, está perfecto. Está, vamos, ni que lo hubiera sacado del congelador. Está perfecto. A ver si podemos hacer una quele con una cucharra sola. Por qué paso necesitamos los dos, pero ahora. Ponemos un poquito de helado de nata. El de vainilla le va bien, pero quizás ponéis demasiado vainilla porque date cuenta que le hemos puesto ahí. Que ya le hemos puesto en el preparado. Un poquito de helado de nata y un poquito de nata montada. Menudo plato. Esto es una gozada. A azúcar. ¡Hala, venga! Por aquí. A alegría, alegría. A azúcar por aquí. Vamos a rallar una nuez de macadamia que le va muy bien. Ah, que para eso has traído, claro. Además, tostadita, ¿eh? Rallamos un poquito de nuez por aquí. Que nos va a dar un toquecito estupendo. Ah, mira, qué mono. Sobre todo, ya no es cuestión, es que está delicioso. Es un poquito. Lo rallamos y lo vamos a decorar. A ver cuántas casas de los telespectadores hacen este postre para Navidad. Y eso sí, muy importante ahora esto. Mira, 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 mira cómo queda. Sí, 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 como un almíbar, ¿eh? Esta es la gracia, esta es la gracia de este postre. Bueno, bueno. Vamos a poner así. No le falta detalle. A chuparse los dedos. Pues sí. Yo en cinco minutos me los voy a chupar. Y lo hemos hecho, ojo, ¿eh? Lo hemos hecho... En nada, en diez minutos. En diez minutitos. En diez minutitos. Bueno, fantástico. Bien, Jesús. Ahora lo probamos. Ahora lo probamos. Ahora lo probamos. Sí, sí, sí. En cuanto tengamos una pausa lo probamos. Gracias. Un placer, como siempre. Te veo, ¿eh? Te veo antes de despedir este año. ¡Gracias!